La presencia en el pasaje de dos hombres con pasaportes robados encaja perfectamente en la hipótesis terrorista. Sin embargo, la policía malaya se inclina por pensar que ambos se encontraban por casualidad en el avión desaparecido. Uno de ellos, un joven iraní, se dirigía hacia Alemania para solicitar asilo. Creemos que no tenía vinculación alguna con grupos terroristas y que intentaba emigrar a Alemania. El joven tenía un pasaje de Kuala Lumpur a Frankfurt con escalas en Pekín y Ámsterdam. Los boletos fueron adquiridos en una agencia de viajes de Pataya. La policía de dicha ciudad tailandesa descarta un trasfondo terrorista y asegura que los dos hombres querían solo comprar pasajes baratos. Vuelo, aerolínea y trayecto les daba igual. La cuestión sigue siendo, ¿dónde está el avión desaparecido hace cuatro días? La zona de búsqueda volvió a ser ampliada el martes. Hasta ahora no hay evidencias de un accidente. Varios objetos encontrados a la deriva en el mar no se corresponden con partes del fuselaje.